Yo soy una mamá y creo que todas, cualquier mamá da la vida por un hijo, ellos son los más grandes. No me considero ni más ni menos mejores profesores que mis hijos, no hay, así que el mérito es de ellos, yo los trato de seguir. Tengo que decir que más allá de que tengas tres hijos, bueno, lo tenés a Noah, que ya lo conocen muchos, que él nació, bueno, con una pequeña, no sé si es una enfermedad o cómo llamarlo. No, Noah tiene una condición, él no está enfermo, el cerebro de Noah se formó de otra manera, es un accidente genético, se llama holoprocecefalia semilobar, lo que provocó que su cabecita no crezca como debía, microcefalia, epilepsia, retraso madurativo, cognitivo, motriz, entre muchísimas otras complicaciones, ¿no? Actualmente Noah se alimenta por un botón gástrico, a sus dos añitos todavía no se mueve como debería, no se sienta, no rola en la cama, no come por boca, pero bueno, va a su tiempo, lo importante es que vaya, ¿no?, aprendiendo como él quiera, lo importante es que avance. Bueno, Vivi, más allá de ser la mamá de Sabri, es como una mamá también para Noah y para los otros hijos de Sabri, ¿no? Sí, la situación así lo quiso, y bueno, acá estamos todos unidos, que se alivia el dolor, nos damos fuerza, y bueno, nos complementamos. Contanos, Vivi, ¿cómo vivís todo esto con Sabri, no?, esta gran lucha. Mira, Sabri, desde que fue mamá, ya se notaba lo madraza que era, pero con Noah es como que recibió una estrella, y sacó lo mejor de Sabri, porque Sabri así con ese temperamento que tiene, tuvo una adolescencia con mucha rebeldía, justamente por su carácter, y era indominable en muchas cosas, situaciones, y hoy ese tesón, esa fuerza, es lo que lleva adelante todo, porque lo que no supe enseñar yo, o la vida misma, lo aprendió de Noah. Si bien vos fuiste mamá ya hace mucho tiempo, ¿no?, con tu primer hijo, ¿qué es lo que te enseñó Noah un nene de dos años? Yo creo que el cambio que no logró nadie, conmigo, lo logró Noah. Noah me enseñó que lo más importante es tener salud, a valorar una sonrisa, una mirada, una conexión, tener a mis hijos juntos después de tantas internaciones, en donde pasamos cuatro meses en el hospital con Noita, y Joaco estaba con mi mamá, Pato yendo de acá para allá, con dos sanguitos. Entonces después de eso, teníamos mientras tanto una orden de desalojo, y uno lo que más valora es tener a los hijos unidos y con salud, el resto, no mi amor, el resto va y viene. Noah me enseñó a valorar a la familia, me cambió totalmente las prioridades, me enseñó a ser mejor persona, con No aprendí a ser generosa, porque yo sin dar nada, Dios me ha dado muchísimo a través de él, mucha solidaridad de la gente, que ahora lo que más quiero humildemente es poderlo devolver, y si puedo ayudar a alguien, lo ayudo, y con un hijo como él, cualquier niño con dificultad puede ser mi hijo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Sabri? Más de todo lo que dijeron, una luchadora inalcanzable, yo la admiraba, la veía todos los días pasar desde tempranito, desde llevando al jardín a Pato, venía él para ir a la aficio, se iba con Noah, volvía, venía a la Quineo, no sé, a cada profesional que venía, todo el día salía, entraba, yo digo, Dios, y así mismo, siempre con alegría, es re positiva, los chicos, vos los ves también, los hijitos, gracias, permiso, eso también tiene mucho que ver en la amarillosa persona que es Sabrina. Bueno, Cuaco, el gran pequeño, digamos, ¿no? Sí. Contanos vos, vos sos el primer hijo de Sabri, contanos un poco, bueno, ¿cómo fue tu experiencia que tenés tan solo nueve años y recién hablabas, Sabri, de tu adultez, no? No sé qué decir. ¿Cómo viviste todo esto cuando llegó Noah a tu vida? ¿Lo ayudabas vos también a él? Sí, lo ayudaba, me sentía feliz, me sentía con alguien más en la vida. ¿En algún momento peleaste así con Noah, peleitas de hermano o no? No, siempre cosquillitas y jueguitas. ¿Y qué podés decir uno de tu mamá que la ves siempre ahí luchándola, haciendo todos los días algo para poder mejorarle la calidad de vida a tu hermanito? No sé. Definímela a tu mamá con unas palabras, lo que te salga a vos. ¿Qué le decís siempre? Que la quiero, que la amo, que siempre quiero que todos juguemos juntos y que quieras que algún día maestras estén más juntas. Me imagino, bueno, que vas a seguir siempre apoyándola a tu mamá y seguramente en la vida de Noah cuando sea mucho más grande también, ¿no? Es el maestro más grande que me pudo dar Dios. Igual tengo otros dos hijos que son ejemplos. Soy una bendecida por los hijos que tengo. El más grande que tiene nueve años es un profesor. Él sabe darle de comer, ponerle la bomba, el vulcamar, el subvitaminas. Me imagino la madurez, ¿no?, de tus otros hijos. Es impresionante. Mientras yo lo alimentaba a él, Joaco con siete añitos le daba el yogur a su hermano. Entonces es un conjunto, crecimos todos a nivel familia y somos un bloque, un equipo. Donde va uno, vamos los cuatro y hay veces que los tres duermen conmigo y somos muy, muy unidos y eso es lo principal. Es todo. ¿Qué querés que te digas? Es una gran amiga y es lo más, no sé, lo más preciado con todo lo que hace permanentemente. Y bueno, rompe barreras. Se siente, digamos, un amor incondicional cuando la ves. Totalmente. Vos la ves que está todo el día para Noa, pero es un segundito, viene Pato la demanda, ahí nomás se tira al piso a jugar con Pato. Él es su gran equipo. Ella, antes de que se diera a conocer lo de Noa, salía con los tres a vender sándwiches de milanesas por la calle. ¿Qué querés que te diga? No hay más palabras que lo más bello, lo más bello. Bien lo dijiste recién, ¿no? La educación, porque más allá de Noa vemos también a los otros hermanitos con toda esta educación que decías vos que tienen ellos, ¿no? Y todo este respeto y ayuda también a la madre. Totalmente. Pero totalmente es, no es lo mismo así que verlos permanentemente. Ese respeto. Vos los chiquititos que podrían haber sido muy rebeldes porque ella está mucho con Noa. No, y están a la par de la mamá y ella les enseña el amor y que todos son iguales. Así que es maravilloso. Lo que ha logrado Sabri sola con los tres chiquitos es maravilloso. Siempre fue extraordinaria como mamá, eso no cabe duda. Pero con Noa se tocaron ciertos límites emocionales, vivenciales. Y bueno, ahí es como que un ave fénix que brotó de lo que no esperábamos porque siendo mamá yo y seguramente sintiendo como muchas mamás el amor de madre, a veces nos quedamos calladas o llorando en silencio por un diagnóstico. Y ella no, sacó la fuerza de, no sé, y bueno, y llegamos a lo que hoy soy. Orgullosa lo hablo como mamá. Vivi, definime una imagen cuando ves a Sabri y a Noa. Una simbiosis total, una unión donde no hay límites, donde no hay imposibles, donde se nutren mutuamente. Eso es lo que veo. Y no sé hasta dónde llega, pero creo que es bueno para la humanidad misma porque es una lección de vida para Noa y para todos los Noas que han pasado y que van a venir. Sabri, ¿qué le podés decir a otras mamás que por ahí están pasando alguna otra situación distinta, no? Ya sea con la condición, como decías recién, que tiene Noa u otra. Que no se rindan. Que el que lucha a la largo o a la corta tiene la recompensa que merece. Todo el esfuerzo vale la pena. Sobre todo si alguna mamá recibe un diagnóstico como el que me dieron a mí, que realmente me dijeron que no valía la pena lucharla por él porque estaba desahuciado, que no se rindan nunca, porque nuestros hijos son mucho más que un diagnóstico, son niños. Y el que tiene la última palabra es Dios. Dios sabe mucho más que cualquier médico. Y bueno, y que le den para adelante. Ellos son mágicos. Noita, él recibía corticoides desde los seis meses. Él supuestamente no se iba a mover, parecía que no veía. Estaba dopado con anticonvulsivos. Fibre central, diabetes insípida, era muy, muy complejo. Y gracias a Dios hoy la fiebre central no está más. La diabetes insípida tampoco. No recibe más el cortisol porque el solito lo empezó a fabricar. Ahora tiene fuerza en las piernas, que esto es nuevo. Ha derribado todos los diagnósticos. Me imagino, Sabri, que bueno, todo esto que me contabas, esta gran lucha, no fue, o sea, sola. También estuvo seguramente tu madre, amigas, acompañándote, más allá de todos los carlospacenses, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero es la familia. ¿Qué te dice tu mamá o tu amiga, por ejemplo? No te puedo decir qué me dicen, pero están. Creo que la persona más crítica que puede haber en mi vida es mi mamá. Y también es la más objetiva, que cuando yo estoy flaqueando me levanta. Y bueno, no tengo muchas amigas. Y también el ritmo de vida que llevo no me permite tener una vida social. Pero las pocas amigas que tengo son oro en polvo, han estado en todas. Y bueno, ellas me acompañan. Bien, bueno, Sabri, gracias y feliz día de la madre. Gracias a ustedes, chicos.